Una de ellas sin duda es que los congresistas no quieren ponerse tan pronto la soga al cuello, no quieren gastar su bala de plata, tienen dos recuerden, no quieren negar la confianza de este gabinete, para que luego solo les quede una negativa de confianza más y que eso permita que el presidente Castillo, si así lo desea, porque la constitución no ampararía, disuelve el parlamento. En otras palabras, no quieren irse tan pronto a casa, quieren todavía quedarse en el Congreso un tiempo más. Pero al mismo tiempo, moderó su discurso, sin duda, Guido Bellido no habló de asambleas constituyentes, el discurso en sí mismo no era especialmente revolucionario, era más bien un derecho de buenas intenciones, no explicó cómo alcanzaría todos los objetivos que se ha propuesto, sin duda, y porque votaron en el Congreso en función de los guiones que más o menos tenían ensayados. La oposición más recalcitrante en contra, evidentemente el partido de gobierno y juntos por el Perú a favor, y en el medio, algunos de momento se decantaron por darle el apoyo a este gabinete de ministros, sin embargo, con el ojo puesto en luego apoyar a su vez algunas censuras ministeriales. Aquí el resumen de lo que fue la votación. Fuerza Popular, sus congresistas, los 24, votaron en contra de darle la confianza a este gabinete. Avanza País, ya había adelantado también esta posición, esta agrupación política. Los 10 congresistas votaron en contra. Renovación Popular, 9 votos en contra. Ahí está Jorge Montoya, que ya señaló que votaron en contra, pero ojo al detalle. Por ejemplo, Renovación Popular votó en contra, pero no criticaron a ninguno de los parlamentarios que podemos situar en el medio, que votó a favor de la confianza de este gabinete. En Renovación Popular también esperaban que el gabinete obtuviera su confianza. La estrategia es a mediano plazo, ni siquiera a largo, porque a largo plazo en nuestro país es absolutamente incierto. Pero no consideran tampoco para no quemar al Congreso de la República frente a la opinión ciudadana, como obstruccionista, negando la confianza en este momento como institución, como Congreso. Ellos como bancada lo pueden hacer, pero el Congreso todavía no quiere que se desgaste tan pronto frente a la opinión pública. En la coalición Somos Perú, Partido Morado, el voto fue dividido. Cinco votos a favor y cuatro en contra. Acá tenemos el detalle, José Paredes, votó en contra de la confianza de este gabinete. Eduard Málaga también, Flor Pablo también. Y Kira Alcarrás, la única de Somos Perú, porque los tres previos son del Partido Morado, que votó en contra de darle la confianza a este gabinete ministerial. Y en Alianza para el Progreso, la votación fue de 13 a favor y dos en contra. Justamente dos parlamentarios de Lima y en este caso que habían planteado una posición de rechazo a este gabinete ministerial de manera muy clara cuando les tocó hablar en el Parlamento. Roberto Quiabra, uno de ellos. Gladys Echaís, la otra. El resto, el mismo fundador de esta agrupación política, César Acuña, había anunciado que votarían a favor del gabinete. Ahora recuerden que Alianza para el Progreso integra la mesa directiva de oposición del Congreso de la República. Es decir, vamos a ver una serie de negociaciones políticas durante las últimas semanas que podrían también incluir cambios ministeriales, porque aunque Alianza para el Progreso haya apoyado, así como podemos también, a este gabinete ministerial, eso al menos hoy en ninguna medida representa que hay una suerte de acercamiento o alianza con el oficialismo. En Acción Popular, la votación fue en bloque, 12 votos a favor y ninguno en contra, pero mucho ojo, no votó, hay tres botones, no favor, contra y abstención. No votó, simplemente no votó la presidenta del Parlamento, María Carmen Alba, tampoco votó Hilda Portero, tampoco lo hizo Carlos Ceballos ni Silvia Montesa. Recuerden que esta bancada tiene 16 votos posibles, tiene 16 parlamentarios, 12 de ellos se decantaron por apoyar a este gabinete ministerial. En Perú Libre, la bancada oficialista, el voto fue en bloque, esto no causa ninguna sorpresa, y los 36 parlamentarios votaron a favor de este gabinete ministerial. El primer ministro, Guido Bellido, por cierto, también votó, no es usual que un ministro que es congresista vote a su favor, digamos, en la investidura, pero en este caso lo hizo, ya sea porque no estaban seguros de ganar esta votación o porque querían ganarla de la manera más contundente posible. Y de hecho, tener 73 votos a favor era más de lo que se planteaba o se esperaba hace solo un par de días. Y en el caso del congresista Sea, que es también del oficialismo, dice que tuvo un problema técnico que no pudo votar, pero ha presentado un escrito para que su voto se contabilice como favorable a este gabinete ministerial.